¿Cómo calcular el acero de refuerzo para una obra? 1. Registro de los datos. Para llevar a cabo el registro de los datos emplearemos como caso hipotético una cimentación con vigas o cadenas. No obstante, este procedimiento lo puedes aplicar para el cálculo de otras estructuras, por ejemplo zapatas y columnas. En este contexto trabajaremos con la siguiente información. 2. Marcos de cimentación con vigas corridas de 8x6 metros y cadenas intermedias. Vigas de 30x30 centímetros de espesor. Estribos cuadrados de 22 centímetros con 1 cuarto de pulgada con ganchos de 10 centímetros a 135 grados los cuales se colocan cada 20 centímetros. 3. Recubrimiento de hormigón de 4 centímetros en cada lado de las cadenas. 4 varillas de número 4 o media pulgada por viga. Y ganchos de 20 centímetros a 90 grados. 2. Despiese del acero. Para realizar el cálculo del acero longitudinal comienza por obtener el número de piezas de varilla y su longitud para los ejes A, B y C. Para ello resta la medida del recubrimiento del concreto en ambos lados de una de las vigas que es de 4 centímetros por cada uno y luego suma la medida de los ganchos en los dos extremos que es de 20 centímetros por gancho. Posteriormente multiplica el número de varillas por viga que es de 4 por el número de vigas de los ejes A, B y C. Es decir 3. De este modo se obtiene que para estas secciones son necesarias 12 barras de 8.32 metros cada una. A continuación calcula el número de piezas y su longitud para los ejes 1, 2 y 3. También resta la medida del recubrimiento del hormigón en ambos lados de una de las vigas y después suma la medida de los ganchos de los dos extremos. Después multiplica el número de varillas de la viga por el número de cadenas de los ejes 1, 2 y 3. De esta manera se obtiene que para estas secciones son necesarias 12 barras de 6.32 metros cada una. Antes de continuar no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Y si este video te está siendo de utilidad dale like y compártelo. Ahora bien para obtener la longitud del material de cada estribo multiplica el número de lados por su medida y suma el largo de cada gancho de 10 centímetros. Luego para calcular la cantidad de piezas de este material primero toma como referencia el eje C y obten la medida del eje 1 al 2. Que en este caso es de 3.55 metros misma que tienes que dividir entre la medida del intervalo de los estribos que es de 0.20 metros. Dicha operación da 17.75 cifra que se redondea al entero próximo y se le suma una unidad. Dado que debes de contemplar un estribo más en el extremo de la viga. Ten en cuenta que los ejes A, B y C están seccionados a la mitad por el eje 2 lo que genera 6 tramos de viga en total. Ahora multiplica la cantidad de estribos obtenida anteriormente por estos 6 lo que da un total de 114 estribos correspondientes a estas secciones. A continuación para obtener la cantidad restante de estribos toma como referencia el eje 1 y calcula la medida del eje B al C. Que en este contexto es de 2.55 metros. La cual también se divide entre el intervalo de colocación de los estribos que es de 0.20 metros. El resultado de la operación es de 12.75 el cual deberás de redondear a 13. A esto se le suma una unidad considerando el estribo ubicado en el extremo de la viga. Luego multiplica el resultado por los 6 tramos de la viga. De esta manera sabemos que se necesitan 84 estribos para estas secciones. Una vez concluidos estos cálculos sistemiza los resultados en una tabla. Lo que te va a ayudar a observar fácilmente los datos y realizar las operaciones siguientes. Antes de pasar al último paso recuerda que si necesitas acero de refuerzo certificado para tus proyectos de concreto armado. En Aceros Crea contamos con varilla corrugada, alambrón y alambre recocido de excelente calidad y precio. Cotiza gratis estos productos en nuestro sitio web o llámanos por teléfono y con gusto te atenderemos. Número 3. Cálculo del peso total. Conociendo la cantidad de acero que necesitas debes de sacar el peso total de este. Para calcularlo obtén primero el valor unitario con base en el número o calibre de la varilla. Mismo que podrás encontrar en la siguiente tabla de propiedades o consultando la ficha técnica en la descripción de este video. Después multiplica la longitud total de los rubros de tu tabla por el peso unitario con lo que obtendrás el peso total de los mismos. Finalmente súmalos para conseguir el total de kilogramos de acero de refuerzo que necesitas para tu estructura que en este caso es de 227.38 cantidad que se redondeará a 228. Si quieres adquirir esta tabla editable para ingresar tus datos y facilitar el cálculo de tus materiales, entra al link que te dejamos en la descripción y descargala gratis. Por otro lado toma en cuenta que si no adquieres acero habilitado, es decir cortado y doblado a la medida, tienes que sumar un 5% más por desperdicio. Si quieres conocer más sobre el acero de refuerzo, visita nuestro blog. Te dejamos el enlace en la descripción. Hasta la próxima. Aceros crea construyendo proyectos más fuertes. Aceros crea construyendo proyectos más fuertes.